Resident Evil llegó a mediados de los años 90 para revolucionar el género de terror, que no encontraba su lugar dentro del medio. A partir de ahí, la saga pasó por altibajos, teniendo juegos que se encuentran entre los mejores de la historia y otros que se encuentran entre los peores. En el top 5 videojuegos de la saga Resident Evil repasaremos aquellas obras imprescindibles que ya fuera por su innovación o calidad, quedaron impregnadas en el corazón de los gamers. Número 5 Resident Evil 4, lanzado en 2004 para Gamecube, fue el último juego de la saga dirigido por su creador Shinji Mikami. Además, ha sido el más galardonado, con mejores calificaciones y más reconocido a nivel mundial. Pero el alejamiento del terror para apostar por la acción, llevó un debacle a los videojuegos posteriores. Pero aquí, lo trepidante de su jugabilidad, jefes finales memorables y una gestión de inventario innovadora, vieron una rejugabilidad nunca antes vista a un videojuego. Número 4 Resident Evil 7, lanzado en 2017 y al igual que la cuarta entrega, supuso un cambio radical, sustituyendo la jugabilidad de tercera persona por primera persona, una historia más minimalista y con elementos sobrenaturales y con villanos que representan un subgénero del terror cada uno. Aunque en un inicio no fue bien recibido tanto por los más puristas como los que prefieren los juegos de la saga, que están más enfocados a la acción, con el paso de los años, se ha abierto un hueco como uno de los videojuegos más terroríficos de todos los tiempos, además de ser el Resident Evil más vendido hasta la fecha. Número 3 Resident Evil Code Veronica, lanzado en el año 2000 para Dreamcast, llevó la fórmula original como bandera, haciendo cambios mínimos entre los que se contaban una cámara en movimiento, mejor apartado gráfico y nuevos enemigos. Lamentablemente, este juego sigue pasando desapercibido a la fecha, gracias a una duración larga, dificultad endiablada y que se lanzó en una consola que fracasó al poco tiempo de su salida, pero para los fans nostálgicos es uno de los mejores videojuegos creados dentro de la saga. Número 2 Resident Evil Remake, lanzado en 2003 y dirigido por el creador original, fue una reinvención de la primera entrega, con un apartado gráfico apabullante para la época, nuevos enemigos, nuevas armas y una jugabilidad completamente renovada. Se convirtió en el pináculo de los survival horror, contaba la historia del original pero con cambios que profundizaban en la misma. Además, la introducción de los Crimson Head, Lisa Trevor y nuevas zonas, son el pretexto perfecto para adentrarse por primera vez a estas obras. Número 1 Resident Evil 2, lanzado en 1998, no solo transportó la acción de una mansión a la ciudad, sino que contó la historia desde la perspectiva de dos personajes, haciendo de la rejugabilidad parte de su mecánica central. La inclusión del enemigo William Birkin y sus diversas transformaciones, así como del Tyrant Mr. X y la primera vez que veríamos al mítico Leon S. Kennedy y Clay Redfield, fueron el camino que seguirá el survival horror por años, y que además, su remake lanzado en 2019, ayudó a mitificar este juego como el Resident Evil perfecto. Espero y les haya gustado este top, si fue así, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.